Y unos minutos en las microfichas favoritas de Fernando Rueda, sus espías, para acercarnos a la figura de un espía, de un espía muy renombrado aquí en nuestro país, don Eduardo Alonso Manglano. Emilio Alonso Manglano, que yo creo que es uno de tus tótem, ¿no? Claro, claro. Durante este curso hemos traído un montón de espías de todas las épocas y de todos los países, alguno español, pero yo creo que era el momento de traer a alguien vivo que tuvo un papel muy importante, ha tenido un papel muy importante para el servicio de inteligencia español. Este valenciano Emilio Alonso Manglano nació el 13 de abril de 1926, a los 18 años, poco después de acabar la guerra civil, que no hizo ingreso en la Academia General Militar, bueno, ya sabes cuatro años que hacían entonces, salió de teniente, su primer destino, la Legión, como todos los de la época, ¿no?, que querían ir a un cuerpo combatiente. Después pasó por muchos destinos, entre otros la Guardia de Franco, y, bueno, y se terminó casando, lo cual es muy importante en el caso de una espía, con una norteamericana, hija de un pastor protestante, con la que tiene dos hijos. Manglano es un monárquico convencido que, en época de la dictadura, acudía a las tertulias donjuanistas, a las que asistían muchos personajes que luego adquirieron cierta relevancia, como, por ejemplo, Leopoldo Calvosotelo. Y es que hay que reconocer, y tener esto muy claro, Manglano, a pesar de ser militar, de hacer la mayor parte de su carrera en la época de Franco, creía en la democracia, aunque es verdad que nunca hizo nada para acabar con ella, como los militares famosos de la UMD, ¿no? Tras la muerte de Franco y la llegada de la democracia, ya consiguió ascender a teniente coronel y fue destinado a la brigada paracaidista. Allí le pilló el intento de golpe de Estado del 23F, donde quedó muy patente su defensa clara y abierta de la democracia. Pocas semanas después de aquel fatídico día, recibió una llamada de un viejo conocido, Leopoldo Calvosotelo, al que acababan de nombrar presidente del gobierno. Le dijo que buscaba un director para el CSID, para el servicio de inteligencia, que fuera un demócrata convencido y que fuera especialmente leal. Cualidad importantísima, teniendo en cuenta que los servicios secretos todavía estaban controlados por militares y además gente de Franco. Manglano aceptó el puesto superando, de entrada, un inconveniente. Y es que hasta entonces, en un servicio secreto militar, mandaba el grado. Y hasta ese momento todos los que habían mandado eran generales. Y él era teniente coronel. Esto supondría y supuso que cuando llegó, mandó, siendo teniente coronel, mandó a coroneles que había ahí dentro. Por primera vez, el grado militar no era un sinónimo de poder. La misión principal que el presidente le encargó fue acabar con los focos golpistas de la sociedad española y principalmente en las Fuerzas Armadas. El trabajo de Manglano fue ingente, Juan. Primero consiguió depurar el CSID, haciendo que todos los golpistas que estaban dentro lo abandonaran. Primero tenía que limpiar la casa. Después comenzó a controlar las tramas golpistas en las Fuerzas Armadas que tuvieron su ceniz con el desmantelamiento, te acordarás, de aquel intento de golpe de Estado del 27 o precisamente el día anterior a que Felipe González ganara por primera vez unas elecciones generales. Lo hizo también el unionso Manglano en ese periodo con la UCD que cuando Narcís Serra fue designado ministro de Defensa le confirmó en su cargo y le convirtió en uno de sus mayores colaboradores. Manglano consiguió el éxito de finiquitar la lacra del golpismo y paralelamente empezó a levantar las bases de un moderno servicio de inteligencia. Por primera vez con él se desplegó en el extranjero una red de estaciones que empezaron a buscar las informaciones que el gobierno necesitaba para adoptar sus decisiones. También tomó medidas como por ejemplo hacer barridos en las embajadas españolas y así encontró micrófonos en embajadas como hoy hemos mencionado, curiosamente, Polonia donde tuvieron que abrir casi todas las paredes porque estaba infectada de micrófonos. Hasta la llegada de Manglano los servicios extranjeros no nos respetaban demasiado. Sin embargo, Manglano dio ese golpe de efecto para poder llegar a una situación como la actual en la que existe un máximo respeto. Un día descubrió que varios agentes de la CIA investigaban la vida privada del vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra. Consiguió que el gobierno adoptara una decisión pocas veces vivida por la CIA. Todos sus agentes en España fueron expulsados. Después de esta primera fase exitosa hubo una segunda dramática. Si hubiera existido una limitación en el tiempo de permanencia en el cargo como existe ahora posiblemente Manglano habría pasado a la historia como el mejor director de la historia del CSIR. Pero no fue así. En la segunda etapa, desbordado por tanto poder sin control y azuzado por el conspirador Serra comenzó a extralimitarse en su poder. Expió a personas sin autorización y participó en graves asuntos como la trama del legal. Nunca pasaba nada hasta que pasó. El jefe de operaciones especiales, Juan Alberto Perote tuvo que abandonar el CSIR por la puerta de atrás por enfrentamientos internos y se llevó una serie de microfichas. Poco a poco fueron apareciendo en la prensa. Entre ellas, los papeles sobre las escuchas ilegales que se habían estado realizando en la época de Manglano sobre altas personalidades, desde el rey a ministros, a toda la sociedad. Fue una denuncia que obligó a Emilio Alonso Manglano a dimitir. Eso sí, acompañado por su ministro de defensa y por el vicepresidente del gobierno. Después vinieron juicios durante varios años en los que su nombre quedó manchado y sus éxitos olvidados. Pero, Juan Antonio Manglano fue un gran director que consiguió crear un fantástico servicio de inteligencia. Aunque, cuando un servicio de inteligencia se descoca acabó como él. En lugar de en la gloria, acabó fatal. En un sitio un poco más delicado. Emilio Alonso Manglano pudo ser el mejor director de los servicios secretos...